A usted echáselo aquí adelante y usted diga, miren que grande lo ando. ¿Quién? ¿La Vilma? Ah, sí, me dijo que iba a meterlo en las nalgas. Ay, y cayó, pero cayó hincada, ¿no? ¿Cayó hincada? No, es que me pensé. Ah, se le fue volando. Y ella, como dijo, al rescate. Que ahí va volando. El teléfono. Mau, ¿de dónde andado? En el charral a la derecha. Durmió con los chihuillos. Esos son pequeños ganchitos andinos que la vida le coloca ahí, para que se vean mejor. Allí, ve, venía su volante. Ahí estaba arriba. Ahí estaba. Ah, eso. Es lo que puede hacer uno muy grande, Nilo. Porque yo les juro de que estas dos niñas ahí pasaron y ni por cerca. Vaya, comenzamos, gente. ¿Cómo le? ¿O todavía no? ¿Ah? Nada. Ah, la Magda pensando que habíamos grabado. Sí. Vaya, entonces, este, pues sean todos bienvenidos. Siempre, una vez más, recordarles de que vamos a un video de que, como dijo el suscriptor, ¿verdad? Que ha puesto este juego dinámica, lo que sea, es voluntario, va, lo que vamos a hacer. El que lo quiera hacer bueno, el que no lo quiera hacer bueno, no hay problema, solo dice yo no participo y se hace a un lado, ¿verdad? Sale de cámaras, para atrás. Yo no voy a participar, pues, porque como me lo dijo él ayer, y si yo fuera jaranera, pues hiciera trampa, ¿verdad? Yo pudiera hacer trampa, para ganarme yo el premio. Pero no, uno es leal. Aunque piensen lo contrario de uno. Vaya, levanten la mano los que andan teléfono. ¿Cómo? ¿Cómo? Mejor no andan calzón y no teléfono. Calzón. Vaya, entonces, la cosa es así, miren. Quiero que saquen su teléfono y que lo muestren a la cámara. Ay, dicen, eso no me está gustando. Una por una. Este, lo va a encender y va a mostrar cuántos mensajes no ha leído. Ay, está fácil. Yo ni me enterando. Yo tampoco, pero ahí está. Hasta ni se me fue uno. Ah, vaya, pero no trasteye nada, o sea, no vaya, no se meta, no se meta a la aplicación. No, este, yo no ando en ningún lugar. Vaya. Ah, eso está fácil. Sí, vaya, aceptan. Sí, vale. Todos. Vaya. Entonces, después les voy a explicar cuál va a ser el premio, ¿verdad? Y quién va a tener el premio. Porque si les digo ahorita, son capaces de que mandan ahí un audio, me mandan mensajes. Me mandan mensajes al pilinguín. Entonces, este, vaya, no sé, Fernando. ¿Qué pasa? ¿Sos el primero tú o te quedas primero las damas? Primero las damas. Ah, primero las damas. Vaya. Rebe, pasa al frente y muestra a ver cuántos mensajes anda leídos o si no anda ni uno pendiente. Calmado. Vaya. Vamos primero con Rebe. Que se vea la cámara. Calmado. Vamos a ver. 143. Dice, vaya, miren, 143 mensajes que no ha leído la niña. Acá son poquitos. Va, después le voy a, después le voy a hacer una pregunta, oiga, Rebe. Va, ahora. Mauda. Vamos a ver. Está borrando primero. No, no, no. No, no se vale. No se vale borrar. Ténganlos ahí. No lo toquen. Quiero ver. Arriba, no se mira. No, no estoy borrando. Vale. Vamos a ver arriba. Espera, arriba que no se mira en la cámara. Algo así. Súbalo. Quiero ver. No, salgase de ahí. Sálgase de ahí. ¿A dónde están los mensajes? ¿Cuál es el mensaje? ¿A dónde está este... Whatsapp? Ahí. Ahí. No le marca ahí cuántos tiene, ¿verdad? No. Vale. ¿Cuántos? ¿Seis no tiene leído? Ajá. Vale. ¿Seis mensajes tiene ella que no ha leído? Sí, ¿cuántos? Vale. Vamos a ver, hermana Sonia. Con el niño se van a asustar porque el niño es... De los más. El de la hermana Sonia es... Y ya ustedes son los más guerreros. Sí. De los más mejores. Ya no quiere existir. Ya no quiere existir. Vale. No es necesario que abra la aplicación. No sé si le aparecen. Es oscuro. Vale. La hermana Sonia... Vení a ver, Fernando. No tiene ni uno, ¿verdad? Pendiente. No. Ella todos los tiene leídos. No, ninguno. Vaya. Ella todos los tiene leídos. Va. Entonces, regresa a su puesto. Vamos a ver con... Sofi. Es que... No se vale borrar ni nada, ¿verdad? No, si no ha borrado, yo no todos los leo porque solo familia mía anda. Ah, vaya. Ella tampoco, dice. No anda ni uno. Va. Vamos a ver. ¿Quién sí? No. 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 Se me ha leído. respondido. Un mensaje no ha respondido también, va. ¿Quién más? Tú. Falta. Vale, vale, me estoy dando un montón. ¿Cuántos? 251. ¿No leídos? Sí. ¿A dónde dicen? Arriba. Ah, sí, acá está, miren, 251 le quitaron el puesto, mamá. ¡Qué bárbaro! Va. Entonces, la pregunta es, mi pregunta es, ¿habrán algunas personas que se pasan de listos en los mensajes, por eso no les responden? Pueda que sí, pueda que no, ¿verdad? Creo que hay personas que se quieren pasar como de la raya, ¿no? Entonces, no sé, si han incluido suscriptores, o personas solo de por acá, o sea, yo no sé, ¿verdad? No sabemos. Pueda que sí, pueda que no. Entonces, como que uno se siente como incómodo responder y entonces mejor, al final dice, mejor no los abro, ahí que queden. va, entonces, ni modo. ¿Quién definitivamente no andaba ni uno? O sea, que todos estaban leídos. Hermana Sonia, ¿quién más? Y ella. De allí todos habían, andan uno, catorce, ciento cuarenta y tres, doscientos. Vaya, miren, vamos a hacer una cosa. Fíjense de que un suscriptor me dijo así, de que mostraran, no era necesario abrir, ¿verdad? La, abrir el, el chat, sino que este, así se puede ver, así por, por encimita, así como lo mostró la Rebe, como lo mostró este, Fernando. Este, porque yo se va acá y suscriptores, quiero ver quiénes están ahí de contacto y son así, ¿verdad? Bien listos, buenísimos, para eso. Vaya, entonces, el suscriptor me dijo así, miren, la que más, la que más, o el que más mensajes tenía de no respondido, pues se iba a ganar cinco dólares. Entonces, yo pensé que, que a Rebe, pues nadie le iba a quitar el puesto y lástima que no estuvo Javi, si no Javi se la quita ese. Con ese no estamos a los penales. Ese Javi nunca responde mensajes, o sea, es raro a quien le, le abra. Va, entonces este, acá están cinco dólares, mi modo, se los llevó Fernando. Bendición. Va, ahí está. Muchísimas gracias. Gracias a Javi. Este, él fue el de la famosa idea, ¿verdad? Y, va, y también me dijo de que le diera cinco dólares si había una persona que no tenía ni uno por contestar, o sea, pero como en este caso hay dos, entonces él me dijo, si por caso hay dos, pues mi modo, se van a la mixta, así es de que le va a tocar dos cincuenta cada uno, dos cincuenta a, a este, a la hermana Sonia y dos cincuenta a Sofie. No sé, ahí que se los hagan dos, Fernando, si él tiene monedas, él siempre anda. Muchísimas gracias. Ya le salió para, ey, ya le salió para los canales. Y también. Y para el pan. De mañana. Para el pan de mañana que no me espera. Yo lo reclamo. Reclamo. Ah, vaya. Es que ya ha dejado la cartera. Ah, pues allá, hermano Sonia. Allí le andaba en huelga, oiga. Si no, se la va a vivir. No, mentira. Son mentiras. Vaya, entonces, pues ahí estuvo. Gracias a todas las chicas por mostrar su teléfono, por no negarse. Sí, pues claro, yo sé que muchas no lo hubieran hecho. Toda, o sea, la mayoría hubiera dicho, ay no, mostrar mi teléfono, que nos quema. Entonces, gracias, les agradece. Y pues, ahí está. Ya vieron, a veces las chicas, pues, no le echan la culpa a ellas, a veces los culpables son los que escriben cosas indebidas. Ni modo. Ya salió para los tamales. Ah, pues sí, y eso es lo más bonito. Ahí invitan mucho. Sí, sí, sí. Vaya, entonces, pues nos miramos un próximo video. Si usted tiene una sugerencia de algún video, hágalas saber y nosotros la hacemos con mucho gusto. sea con dinero o sin dinero, nosotros la hacemos. Así es de que bueno, nos miramos en un próximo video. Saludos, gente. Saludos, bendiciones. Gracias.